Sí, para nosotros año importante, creo que se han hecho las cosas muy bien, hemos podido tener la victoria en dos grandes premios, siete podios finales del campeonato, después de 18 carreras, la cuarta plaza final del campeonato del mundo y creo que con un poquito más de apoyo por parte de la fábrica que podríamos haber luchado por el título mundial, pero bueno, en cualquier caso, muy importante de haber estado siempre entre los pilotos más rápidos y bueno, creo que es mi quinta temporada entre los diez mejores del mundo a final de año y creo que eso es importante. Sí, hemos estado muy cerca de poder cerrar un preacuerdo con un equipo de KTM para llevar una Usuarna oficial y bueno, de hecho, era una oportunidad que me agradaba bastante de cara a la temporada que viene, pero sí que es cierto que en el último momento en Valencia, justo antes de firmar el contrato con este equipo, pues Honda apareció con novedades y bueno, el reglamento también cambia, los motores van a ser diferentes de cara al año que viene y necesitan un piloto también con experiencia que desarrollase esa moto durante el invierno, ¿no? Entonces, pues tanto por los resultados como por la experiencia que tengo y el trabajo que he ido haciendo con ellos el año pasado, creo que ellos nos han elegido como esa persona durante el invierno y bueno, pues nos van a ayudar en todo lo que se pueda. Evidentemente, tendremos que demostrar que somos competitivos como lo hicimos el año pasado, pero bueno, a priori, tener el apoyo de Honda durante el invierno ya nos da unas garantías importantes de que están confiando y están apostando un poco en nosotros. Sí, ha sido un momento complicado, evidentemente sí que el momento de mi carrera en la que más cerca veía la retirada del campeonato del mundo, sí que es cierto que también debido a que la vida mía personal ha cambiado mucho en los últimos años, bueno, pues ahora estás prácticamente al mando de una familia, me he casado por fin después de varios años con mi pareja y bueno, pues evidentemente hay un trabajo que me va a venir como deportista, como ex-deportista el día de mañana que tocará el año que viene, este año o dentro de ocho y bueno, pues evidentemente quería, me lo tomé como bueno, pues llega un momento en el que la carrera deportiva de alguien termina y tiene que estar preparado para lo que venga después y es lo que he ido siempre trabajando un poco el después de y bueno, creo que como lo tengo bastante encaminado, creo que por eso este año me había incluso planteado más que otras veces el poder retirarme.